No hay caso, no puedo conseguirme mis. Te estoy llamando a Simón y no me contesta. Se debe estar haciendo la cabeza por tu culpa, Tiago. Mar, no. No digas que te hiciste el pobrecito y hiciste todo esto de un circo, hiciste. ¿Qué te hiciste? ¡Este circo lo hiciste para pasar la noche conmigo! Hazme cuarta. Yo me voy, chao. ¿A dónde? ¡Me voy! No, no te puedo decir. El camino de noche es muy peligroso, Mar. Menos que vos seguro. ¿Te quedás acá? No, me voy. ¡Quédate acá! Está bien. Pero lo voy a hacer. ¡Vení para acá! No, no, no. ¡Quédate acá! ¿Por qué no puedo? No puedes entrar. ¿Por qué? ¿Qué te haces ahí? No, no, no. No puedes hacer cualquiera, nada. Está bien. Mar, Mar. ¡No me pienso mover de acá hasta que no consigas un remis para que volvamos! ¿Entendiste?